En principio, bueno, sus tres principios claves son que se busca trabajar sobre sujetos de derechos. Es decir, el enfoque que se va a trabajar es las políticas, y en este caso que va a trabajar sobre los datos, que va a hablar sobre los datos, a lo que se refieren es que vamos a poner el acento en cómo los sujetos de derechos podemos exigir justamente nuestros derechos. Y cómo lo que se busca en función del enfoque de derechos humanos en las políticas y en las prácticas es la reducción de las brechas que existen para la ejecución efectiva de estos derechos. Y además se ancla en dos principios adicionales muy importantes, que son la producción de información y la participación social. Frente a esto, un poco desde mi rol de investigación y de activismo y de investigación aplicada, la pregunta que me guió a mí en estos trabajos que les quiero presentar fue esta, ¿no? ¿Qué significa trabajar, o sea, producir conocimiento desde los datos, desde un enfoque de derechos humanos? ¿Cómo en realidad se operacionaliza? Es decir, pensar en, bueno, es muy fácil decir el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa realmente un enfoque de derechos humanos cuando uno produce datos? Cuando uno usa los datos. ¿Cómo se traduce eso en la construcción de datos y de empiria? Entonces, yo en particular trabajé sobre migraciones internacionales. Como sabemos, los derechos humanos muchas veces de lo que se anclan tiene que ver con la protección de grupos en situación de desventaja estructural. O sea, migrantes, mujeres, niños, niñes, grupos de disidencia sexuales. Bueno, en el caso de las migraciones internacionales se me abren tres preguntas. La primera es, ¿cómo influyen los datos que se producen desde el Estado y desde las agencias internacionales en lo que es la producción y reproducción de las desigualdades de las categorías migratorias? Es decir, ¿cómo esas categorías de datos que se producen desde agencias o desde organismos en realidad van a reproducir eso que concebimos de hecho en derecho? Es decir, los migrantes son definidos por las agencias internacionales, no por las propias personas migradoras. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda es, por ejemplo, ¿qué datos se requieren para poder estudiar y analizar las migraciones desde un enfoque de derechos humanos? ¿Cómo los tenemos que construir? Bueno, ¿de qué forma pueden aprovecharse otras estrategias como aprendizaje automático? Ay, gracias. Para el estudio de las migraciones desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, le voy a pasar a contar, porque ya es poco tiempo, tres proyectos en los que estuve y que hacemos colectivamente sobre esto. El primero, que lo voy a pasar muy rápido, fue analizar la capacidad de los registros administrativos y las fuentes oficiales de Argentina para dar cuenta, efectivamente, de la situación de las personas migrantes en Argentina. Bueno, la mayor parte de los registros administrativos, o sea, cuando me refiero a registros administrativos, ¿a qué me refiero? Me refiero a todos los sistemas de información del Estado donde se registran las políticas públicas. En estos registros, por ejemplo, en la mayoría no tenemos información de población migrante. De hecho, en los dataset abiertos que hablaban, por ejemplo, recién, no se incluyen los campos migratorios. No se incluyen, por ejemplo, el país de nacimiento, la nacionalidad. Con lo cual, no hay forma hoy, a partir de datos abiertos o de fuentes administrativas del Estado, de monitorear o de generar conocimiento abierto sobre migración internacional. No me voy a detener, ¿no? Para ir más rápido. Entonces, hay poca información vinculada con las brechas de acceso, no hay mecanismos de participación, o sea, por supuesto, en los sistemas de información del Estado no se producen mecanismos de participación social para producir esa información. Hay muy poca información abierta que permita analizar el resultado de las políticas públicas. Es decir, hoy en Argentina, en la región también, tenemos mucha información que nos da cuenta del proceso. Por ejemplo, cantidad de migrantes que ingresan, pero no tanta información acerca de cuál es el acceso de esos migrantes a efectivamente los derechos que están contemplados en las normativas internacionales. Y yo vuelvo a ese aspecto de decir, esos marcos normativos y ese enfoque de derechos lo que nos garantiza es poder hacer una exigencia jurídica, institucional, es decir, esa producción estatada con instrumentos que en otros marcos conceptuales tal vez, o en otras estrategias tal vez, no se puede. Entonces, la segunda pregunta, y estos son tres como proyectos distintos que se vinculan, es, bueno, entonces, ¿cómo se producen datos desde un enfoque de derechos humanos? ¿Cómo podemos construir datos, informaciones, etcétera? Y en esto lo que hicimos fue una iniciativa muy linda que salió con ICET en Argentina, con, bueno, fueron más de 50 investigadores, organizaciones sociales, en donde hicimos lo que se llama la primera encuesta nacional migrante. En la encuesta nacional migrante de Argentina, hicimos dos ediciones, una en 2020 y otra en 2023. La búsqueda es una indagación específica sobre población migrante en términos de derechos, eso es lo primero, ¿no? O sea, las preguntas que hacemos no son las preguntas, por ejemplo, de una encuesta poblacional. Las preguntas que vamos a hacer y que se fueron conformadas desde las mesas de debate con las personas migrantes, estuvieron enfocadas en cuáles son las preguntas que las propias personas migrantes tienen y cómo son los datos que ese grupo quiere construir. Es decir, no cualquier pregunta va a ser relevante, por ejemplo, y se vincula con el siguiente punto, las preguntas que se incorporaron, por ejemplo, había mucha molestia en la comunidad preguntando el nivel educativo, que es una pregunta básica de cualquier encuesta. Entonces, bueno, se buscó la forma, se la puso al final, se puso optativa. Otra es, bueno, la participación efectiva, ya les dije, esto fueron mesas de debate, seis rondas de debate de cada una de las preguntas, grupos regionales de participación, fueron las propias personas migrantes quienes difundieron la encuesta digital y quienes además hicieron las encuestas presenciales. Es decir, son las propias personas migrantes quienes van a hacer su propio acceso al terreno, su propia producción de datos e información. Otro interesante es en el diseño del instrumento, no solo las preguntas, sino esto que llamamos las opciones, es decir, bueno, ¿cuáles son las opciones que les vamos a dar? Eso también es producto de su propia percepción, es decir, cómo nosotros mismos nos identificamos en esto. Por ejemplo, hubo un debate mucho sobre el tema de género, porque en las poblaciones migrantes nosotros queríamos hacer una pregunta súper abierta, pero en el grupo específico de población migrante no había una comodidad en hacer una pregunta, acerca, por ejemplo, de las disidencias sexuales. Entonces es un poco también respetar la voz y la forma de construir autóctona de las personas que participan en esos procesos. Lo otro es, por ejemplo, la garantía de anonimato, por supuesto, y uno es que llamamos la vía de salida, ¿no? Permitirle en cada pregunta siempre poder decidir no contestarla, ¿no? Que siempre esté la opción del no respuesta, del dejar en blanco, del pasar. Bueno, eso fueron, hay un montón más, pero vías del diseño. Entonces eso es lo que nosotros llamamos, desde nuestra aproximación, el enfoque práctico de derechos humanos para la producción de información, que tiene que ver con incorporar las categorías interseccionales, con pensar siempre en conjunto con la población, con siempre definir las estrategias de abordaje. Bueno, este conjunto de datos, esta encuesta está en los dos datos abiertos, están abiertos en CONICET, en una página web. También estamos haciendo un anuario colectivo, cuyo procesamiento de datos también va a estar abierto en RPAPS y GitHub. Bueno, para que se den una idea de algunos de los tipos de datos, por ejemplo, y esto se vincula con el primer proyecto, los datos que se producen desde los estados y desde el Estado en particular argentino, no permiten dar cuenta de algunas de las características o de los temas que serían más relevantes para la toma de decisión en política pública y bien también para la sociedad civil como activista. Por ejemplo, cómo se conforman las familias transnacionales hoy. Entonces, con simplemente dos preguntas acerca de eso, que no están en ningún dataset oficial, nosotros podemos generar políticas que tengan que ver con efectivamente lo educativo, en la integración de las familias transnacionales o la reunificación familiar. Hay otras, pero lo que da cuenta es decir, bueno, existen, además del uso de los datos abiertos y de fomentar que estos datos abiertos tengan un enfoque interseccional, por ejemplo, también la producción de datos que hacemos desde nuestros proyectos, desde nuestros espacios, que tengan también ese enfoque interseccional y que tengan ese enfoque de derechos humanos. El tercer proyecto, se los cuento rapidito, va para otro lado, va para la tercera pregunta y esto lo hicimos en conjunto con un... Arrancó con un conjunto de gente muy grande, que es el reconocimiento de discursos discriminatorios en redes sociales. Y acá la idea también era cómo detectar, con un clasificador, en este caso fue un veto, discursos discriminatorios de odio en Argentina. Lo primero que hicimos fue conceptualizar el concepto de odio, que además está muy generalizado y que si nos vamos a los instrumentos de derechos humanos tienen una característica específica, distingue, y esa es nuestra propuesta, discriminación de odio. El odio está tipificado en los instrumentos internacionales como un llamado a la acción violenta, cuando alguien dice, bueno, vamos a matar, vamos a hacer eso. En cambio la discriminación es una violencia estructural que se despliega hacia los grupos de forma masiva y continua. Entonces la idea fue, distingamos, porque son respuestas distintas que hay que dar desde el Estado. Una es penal, la otra es de promoción y de educación. O sea, hay que empezar a distinguir eso y ahí los instrumentos de derechos humanos nos vuelven a ser útiles. Y después, bueno, lo que hicimos fue generar grupos para la clasificación en distintos grupos protegidos, ¿no? protegidos por instrumentos internacionales específicos. Para poder hacer una clasificación en Twitter, por ejemplo, en Argentina, lo que tuvimos que hacer es construir un dataset de entrenamiento etiquetado en argentino, en este caso, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, por supuesto, la discriminación se despliega, ¿cómo? Con el lenguaje local, ¿no? Con la jerga local. Bueno, este dataset que está público en, ¿cómo se llama? Tagging Face, bueno, tiene, está entrenado, bueno, parte de noticias, no se lo voy a explicar porque es muy largo, pero bueno, está entrenado para poder reconocer la discriminación y el odio en argentino. Bueno, hicimos la construcción, acá están los datos, y después se hizo un proceso de entrenamiento con Beto. Ahí está. Perdón. Y, bueno, obtuvimos resultados interesantes, y después, bueno, hay todas unas cuestiones técnicas que no fue la idea de traer, pero acá también, nuevamente, para concluir, lo importante es cómo en realidad tenemos que producir datos para nuestras realidades locales desde un enfoque que también tenga en cuenta nuestro contexto, y en este caso, bueno, nuestra propuesta es que el concepto de enfoque de derechos y los instrumentos internacionales son un ancla, son una ayuda para también conceptualizar, porque de ahí se desprende y se puede desprender también directamente una acción pública, una acción de incidencia. Bueno, más o menos estos tres eran proyectos que les vine a compartir, así que creo que lo hice rápido, perdonen los nervios, y pueden hacer preguntas si quieren. Gracias. Gracias. Hola, soy Martín Cislicán de Abrimos.info. Gracias, Natalia, por la presentación. Quería preguntarte sobre este último punto que hablabas sobre los tuits con discurso de odio. Hace muchos años yo había hecho un análisis de discursos de odio en Argentina que estaban dirigidos a una persona en particular, y lo que habíamos entendido en aquel momento es que había una red que surgía de varios periodistas muy importantes y que se extendía hacia miles de retuits, y que entonces habíamos concluido que era una campaña de odio dirigida desde el Estado, en aquel momento hacia esa persona. Esto llegó a que finalmente Amnesty International fue y confrontó al jefe de gabinete, etc. No iba a eso, sino a preguntar si sobre este corpus que ustedes trabajaron habían hecho también algún tipo de análisis de redes o de tratar de entender cómo se distribuyó, cómo fluye el discurso para ver si hay otras dinámicas que no eran parecidas a las que nosotros habíamos encontrado. Gracias. La respuesta rápida es no, o sea, no hicimos análisis de redes. Este ATAC tiene una particularidad que fue recolectado de la siguiente manera. Fue desde 2020, marzo de 2020, mayo de 2021, a partir de noticias de diarios de Argentina. Es decir, son los comentarios y los tuits originales de los medios. Entonces, por ejemplo, un medio de comunicación, un diario, envía un tuit con una información, con una noticia, y lo que nosotros recolectábamos era el tuit original y todos los comentarios asociados a eso. Un poco también para no focalizar en usuarios, tuiteadores, odiadores específicos, sino tratar de reconocer un poco la red en extenso. Es muy grande el dataset. Por otro lado, también, porque en algunos de los personas que trabajaban en el equipo, especialmente Juan Manuel, lo que estaba trabajando era sobre verificar en qué medida la incorporación del contexto para la clasificación, para el entrenamiento de clasificadores, mejoraba el reconocimiento de odio o discriminación. Entonces, bueno, de todas maneras, hoy es un dataset, por ejemplo, que yo no lo estoy utilizando con contexto. El resultado fue que el contexto mejoraba un poco el performance de identificación y de clasificación o detección de odio, pero no tampoco tanto. Y bueno, y después están las métricas. Bueno, acá hay algunas y hay un paper que está específicamente sobre esos resultados. Acá lo que yo quería, ya cedo por si hay alguna otra pregunta, lo que yo quería, lo que más me interesaba presentar era esa construcción del dataset de etiquetado, ¿no? Que fue un trabajo muy específico también, y no lo conté mucho, de cómo entrenar a quienes etiquetan, ¿no? Y de cómo generar un estándar común y una conceptualización, que por ahí eso es lo que a mí me interesa en mi trabajo, de ese odio, de esa discriminación, ¿cómo no? Porque no todos percibimos de la misma manera. Por supuesto, esto siempre puede estar sesgado, como casi todo, pero bueno, es una aproximación más. Hola, yo tengo una pregunta sobre la encuesta migrante. Me parece muy interesante que comentabas que formulan las preguntas a partir de los propios sujetos que son parte de la encuesta, ¿no hace esto que sea diferente cada año y cómo se comparan los datos y cómo se entiende esta continuidad? Creo que la han hecho varios años, ¿verdad? Sí, la continuidad de los datos. Un tema en sí mismo. Pero sí, en realidad, todavía somos un proyecto en construcción. Es decir, es una encuesta totalmente social, de iniciativa nuestra, con no financiamiento, totalmente asociativa. Y en realidad la primera edición la hicimos en pandemia, con lo cual las preguntas estuvo focalizada en COVID, e hicimos un conjunto de preguntas, aprendimos mucho. De esa primera fue totalmente digital, tuvimos muy buena respuesta, pero, por supuesto, sesgo. Igual para mí el sesgo está por defecto, con lo cual, bueno, un poco más, un poco menos, si tratamos, por supuesto, siempre disminuir el sesgo. En la segunda ronda, 2023, ampliamos la red de consulta. Entonces, generamos grupos de mayor discusión, más cantidad de intervención, y, por supuesto, eso modificó. Hicimos dos cosas para trazabilidad. Algunas cuantas preguntas no son trazables. Otras asociamos con fuentes oficiales, como CENSO. O sea, hay algunas preguntas que de alguna manera linkean la misma pregunta con otras fuentes, con lo cual nos habilita una cierta comparabilidad de universos, ¿no? El nacional versus el inmigrante. Y, sí, bueno, y otras simplemente se modificaron. O sea, que hay alguna trazabilidad, pero nosotros lo que decimos es que esas dos muestras juntas son una línea de base. Entendemos que a partir de ahora eso se puede ir manteniendo. Yo creo que siempre va a haber un 20% que se va a ir modificando contextualmente, porque además la idea es que siga respondiendo a los intereses, como vos decís. Si hay más preguntas, muchas gracias. Gracias. Gracias.